Llegó a su casa en Posadas y vio a dos personas que se estaban yendo. No se imaginaba que eran los ladrones que le habían desvalijado la casa. Bueno, la secuencia primero con la fuga, para arrancar el hecho desde el final. Pero después te va a sorprender la modalidad que emplean los delincuentes para cerciorarse que adentro de una casa no haya nadie. Ahí empiezan a escapar. Va a pasar un auto rojo. Vamos a preguntar si es el auto de apoyo. Se utilizan estos dos delincuentes que se van caminando con lo que robaron adentro de esa casa. Ahora nos vamos a enterar que robaron adentro de la casa y a quién dañaron con este robo. Para entrar tenían entonces que asegurarse que no haya nadie adentro. Va a pasar el auto rojo que les cuento que tienen que prestar atención y seguirlo para determinar si están en sintonía y en complicidad con ambos. Y pareciera que sí. Ahí se detiene y se sube. Ahora, para asegurarse que no había nadie en las casas y entrar a robar a esas casas, el método más sencillo, aplaudir. Lo vamos a ver en acción a los delincuentes, acercándose el auto que pasa, se descuelga uno y escuchen toda la maniobra completa. Ocho aplausos para verificar que no hay nadie. De esta manera, una hora treinta antes, nos dice nuestro productor Diego Mieta, hacen el chequeo de, en esta casa, podemos, no podemos, van eligiendo. Hasta que se dan cuenta en donde no hay nadie. Y en la que no hay nadie es donde se meten a robar. En este caso puntual, generaron mucho dolor a una familia que además terminaron dañando y lastimando, más allá de lo material, a un nene. Y esa es la historia que también vamos a contar que está detrás de este robot. Los destrozos para robar. No sabemos bien que se llevaron, vamos a preguntar. Pero como pasó hace poco, me impresiona y creo que a ustedes les pasa lo mismo. Lo que pasa con los chicos cuando se enteran que las robaron o que son víctimas de un robo o que presencian un robo o que están en la línea de fuego de un robo. Y acá, una vuelta de tuerca que tiene que ver con una cartita que deja uno de los integrantes de la familia. Nos vamos a precisar bien ahora su edad y el nombre. Una cartita con vistas a la Navidad. Ahí está. Silvia es la dueña de casa, es la mamá. Santino es su hijo, tiene ocho años. Y es el que escribe esta carta pidiéndole algo a Papá Noel muy, muy especial. Que vuelva a ayudar a su familia. Santino, hola, estás ahí. Silvia, ¿cómo les va? Hola, hola, ¿cómo les va? Hola. Hola. Hola, Santino. Nosotros queremos que vos nos cuentes qué fue lo que le pediste a Papá Noel en la carta que le escribiste después de lo que pasó en tu casa. Y, uy, casi la carta. Bueno, lo primero que le pedí es que nos... de todo lo que nos robaron y que los drones se vayan a la carta. Ay. Y Silvia, vos encontraste esta carta después de que pasó todo lo que pasó en tu casa y por lo que vemos, bueno, hicieron un gran destrozo, un gran daño, ¿no? Sí, por supuesto. Hola, buen día para todos. Acá estamos transitando el después del horror. Al otro día, para hacerles más sencillita la historia, mis papás le llevaron a dormir a Morena, mi hija que cumplió 15 años recién en octubre, y a Santino, porque en mi casa era imposible poder quedarse a dormir en el desastre que habían dejado. Y al otro día, cuando me levanto para empezar a ordenar un poquito el desastre, me encuentro en el árbol la cartita de Santino, que para mí fue la peor bomba que explotó. Se había explotado el día anterior cuando entré y cuando por segundos no me los encontré, con los ladrones adentro de mi casa, pero ya estaba el daño hecho. Y bueno, creo que no tendrían que haber más Santinos que pidan a Papá Noel justicia. Otros niños como Santino que pidan. Recién veía las noticias de ustedes y niños robando, ¿no? Y la contracara es un niño pidiéndole a Papá Noel justicia. Silvia, más allá de los destrozos, que eso también tiene que ver con la búsqueda de cosas y con la maldad y con estos sentimientos que tienen estas personas, estos delincuentes. ¿Qué se llevaron? ¿Qué robaron de tu casa? Mirá, viste que van pasando los días y nos vamos descubriendo a medida que vamos ordenando la casa también. Vamos descubriendo cosas que faltan, que faltan, pero en principio nos robaron el ahorro de todas nuestras vidas. El ahorro que tenía mi hija de los regalos de 15 años, se cumplió 15 en octubre, los aritos, cadenitas, todas las cositas que les fueron regalando, joyas familiares, una netbook, un celular, la billetera de Santino también, que estaba en su pieza con sus ahorros. Y bueno, y así nos vamos en una caja de herramientas. Hasta la heladera estaba abierta, habían sacado bebidas para tomar, o sea, tuvieron tiempo de hacer lo que quisieran y dar vuelta a mi casa pata para arriba. Y a medida que voy acomodando, voy encontrando faltantes. Las cosas grandes estaban acomodadas como para llevarte. Creo que no les alcanzó el tiempo porque llegué justito yo. Y la maleta de las ropas. También una maleta de ropas estaba en el patio, una conservadora, todo acomodado como para llevarse, ¿no? Qué increíble. Bueno, Silvia, te mandamos un beso. A Santino le mandamos un beso grande también. Bueno, la verdad que son cosas feas que pasan, pero lo más importante es que ustedes están bien. Y ¿sabés qué otra cosa, Silvia? Los valores que vos le enseñás a tu hijo. Es triste también esto, ¿no? Muy triste. Tener que agradecer que encima los ladrones no nos hicieron nada. Agradecer eso. Es triste tener que agradecer eso. Yo lo valoro, por supuesto, porque la vida es lo más valioso que uno tiene, la familia, los hijos, por supuesto. Pero me entristece tener que agradecer eso. Yo quisiera que no haya. Yo quisiera poder darle a Santino esta Navidad cuando estábamos preparando en dónde íbamos a pasar las fiestas. Toda esta época que es tan hermosa y tenemos que estar soñando con que alguien tenga el teléfono a Papá Noel o que le pueda acercar su carta. Porque él me preguntaba justamente ayer por qué Papá Noel no llevó su carta. Y yo le explicaba que era la que yo encontré primero que Papá Noel su carta. Por eso esto es tan importante que ustedes difundan, porque por ahí pueden ayudar a que llegue la carta a Papá Noel verdaderamente. Obviamente, claro que sí, claro que sí, Silvia. Te mando un beso y le mandamos un beso a Santino.